¿Qué es HR Automation? HR Automation somos una empresa comprometida totalmente con el medioambiente desde hace muchos años. Esto se materializa en que dentro de nuestra paleta de productos y servicios tenemos algunos orientados a que tanto nosotros como nuestros clientes podamos atender a dicho compromiso medioambiental. El primer producto que queríamos hablar es el retrofitting, la reforma de máquinas ya existentes y ya en producción en casa de nuestro cliente con la idea de hacer de esa máquina una máquina mucho más eficiente desde el punto de vista energético y con un impacto mucho menor en huella de carbono. Con este producto o servicio hemos conseguido que desde 2016 hasta hoy nuestros clientes hayan ahorrado aproximadamente un total de unos 4 millones de kilovatios hora que traducido a toneladas de CO2 son 1.700. El segundo producto que nos gustaría reseñar está destinado a sectores como la alimentación, la desalinización, offshore eonáutico, etc. Consiste en la sustitución de aceite como fluido transmisor de energía por agua, con la consiguiente reducción del riesgo de contaminación y la minimización de costes. Consiste en la sustitución de aceite como fluido transmisor de energía por agua, con la sustitución de aceite, etc.